¡De aquí se va! ¡O hay guerra! 145 dominicanos viajaban a... Continuamos con el informe. Un 60% de los hogares encuestados para este estudio sobre el costo de la corrupción no sabía a dónde reportar o denunciar este flagelo. Pero tal vez lo más preocupante es que solamente el 5.5% de las víctimas de corrupción han denunciado el hecho porque el resto considera que denunciar es perder el tiempo. Amelia Deschamps continúa con el informe. En el 2006, solo en Macuteo, la corrupción se embolsilló 6.268 millones de pesos. En un año con esa cantidad se podría pagar el sueldo base de 895.400 maestros. Creo que es importante ver el hecho de que la gente no sabe, no tiene conocimiento de en realidad dónde canalizar las iniciativas en caso de verse afectado por una situación de Macuteo. El objetivo de la campaña es concientizar al ciudadano de que en nosotros está el problema pero está la solución también. Si nosotros aprendemos y entendemos que exigiendo nuestros derechos podemos acabar con la corrupción entonces podemos decir que hicimos una campaña exitosa. Y es que solo 3 de cada 10 personas creen que el gobierno, el ejército y la policía son instituciones que combaten la corrupción. Por debajo de estas se encuentran las empresas extranjeras y las privadas con un promedio de 2 de cada 10, siendo los sindicatos y los partidos políticos las instituciones con peor percepción sobre el combate a la corrupción donde solo 1 de cada 10 personas creen su lucha contra el flagelo. La iglesia, la familia, los maestros y los medios de comunicación obtuvieron la mejor evaluación. Uno de los grandes objetivos de este estudio es comenzar a concientizar a las personas de que ya no podemos continuar en esa dirección. Tenemos que ponerle un paro a lo que es la corrupción de menor cuantía para también eventualmente hacer lo mismo con la corrupción de mayor cuantía. Atención a los ciudadanos que depositaron por la casilla número 4. Cerca de la mitad de la población entiende que denunciar la corrupción es perder el tiempo. Es por ello que como consecuencia de este estudio, un grupo de instituciones se unió para iniciar una campaña de sensibilización y lucha contra la corrupción. En parte, nosotros también somos responsables. Cuando sobornamos para sacar ventaja de cualquier situación, estamos cometiendo un acto de corrupción. La campaña de la lucha está apoyada por Dominicano por la Integridad, Finjus, Ángel y la Red Dominicana contra la Corrupción. La Red Dominicana contra la Corrupción son 30 y pico de asociaciones, asociaciones de padres, juntas de vecinos, ONG, a nivel nacional. Toda la sociedad civil que estamos de acuerdo y conscientes que, como te dije ahorita, la corrupción nos está poniendo a coger lucha. Y de hecho, instituciones como nosotros, constantemente en la prensa, también continuamos demandando a que las instituciones encargadas de tramitar casos de corrupción y también de enfrentarlas, pues también pongan su grano de arena y comiencen a hacer y a funcionar adecuadamente como deben hacerlo. El objetivo de la campaña es crear conciencia en la población y sus hogares acerca del impacto negativo que tiene la corrupción y cómo aprender a combatirla. Queremos que sea una iniciativa privada, queremos que luzca como una iniciativa política y creo que esto es muy importante porque no es un movimiento ni es una acción con intenciones políticas y creo que eso es muy importante porque hay que mantener, digamos, el movimiento fuera de lo que es cualquier interpretación errónea. Aunque el presidente de Ange entiende que es difícil lograr un cambio de cultura, afirma que la nobleza que caracteriza al dominicano debe ser aprovechada en pos de ese objetivo. Yo creo que es muy importante volver a resaltar el hecho de la canalización de los actos de corrupción, de que se sientan, de que hay maneras de buscarlo. Creo que es muy importante levantar el ánimo del dominicano, que se sienta de que esta situación es combatible, de que no tenemos necesariamente que vivir con ella. Creo que hay grandes ventajas por el hecho. La República Dominicana, aunque muchos no lo perciban así, es una sociedad que puede cambiar. Para saber más detalles acerca de esta campaña de la lucha contra la corrupción, puede acceder a la página web www.lalucha.com.de. Allí no solo recibirá información acerca de las actividades que realizan las diferentes organizaciones que están involucradas en esta iniciativa, sino que también recibirá orientación acerca de las instituciones a las cuales debe dirigirse para realizar su denuncia según el caso. Alicia. Amelia, gracias. Así nos despedimos en esta noche, recordándoles que el combate a la corrupción comienza en nuestros hogares. Cada vez que compramos un CD o una película pirateada, cada vez que compramos un examen a nuestros hijos, o cada vez que le pagamos a alguien por un servicio gubernamental que es gratis, estamos contribuyendo a la corrupción en nuestro país. Como siempre, gracias por acompañarnos. Pasen buenas. Gracias. 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 Gracias.